¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, qué bien que decide informarse con nosotros a esta hora, mientras muy probablemente está disfrutando de su almuerzo. Gracias también por sus comentarios y sugerencias a través de nuestras plataformas digitales donde estamos transmitiendo en simultáneo este informativo. Tenemos muchas noticias que presentarles, de inmediato vamos al detalle de cada una de ellas y lo hacemos con noticias de carácter regional y es que el Banco Centroamericano de Integración Económica ha implementado la creación de algunos productos que beneficien en la región a las emprendedoras y a los emprendedores. Veamos. Por así decirlo, el primer programa de crédito que nosotros sacamos especial para las mujeres. ¿Cuáles son los beneficiarios finales? Aquellos propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas que tengan hasta 100 empleados y que no requieran un financiamiento de arriba de un millón de dólares. ¿Qué destino financiamos? Capital de trabajo, proyectos de inversión, vivienda productiva. Esto es bien importante porque muchas veces, y esto lo vemos particularmente en el financiamiento a mujeres, que muchas tienen su negocio dentro de sus hogares. Muchas son cabezas de familia, cabezas de hogar y que llevan ese sustento y necesitan tener el negocio. Nosotros financiamos también esa parte que es la vivienda productiva. Eso significa para nosotros ese destino. Local comercial, fusiones o adquisiciones y preinversión y asistencia técnica reembolsada. ¿Cuál es el perfil que andamos buscando para financiar bajo este programa? Mujeres que deseen emprender un negocio. Mujeres propietarias de micro, pequeñas y medianas empresas. MIPIMES con socias y mayoría patrimonial de mujeres. Y MIPIMES que cuenten con más del 50% de mujeres empleadas. Al cierre de junio de 2020, ya les voy a explicar por qué mostramos los datos a ese cierre. ¿Qué avances hemos tenido? Hemos realizado un poco más de 72 desembolsos a través de 11 instituciones financieras intermediarias en la región. Más adelante vamos a ver qué países hay caución en financiar este sector. Hemos desembolsado más de 28 millones de dólares y hemos beneficiado más de 8,600 hogares en el cual el 74% la mujer es la cabeza de la familia, ¿verdad? O sea, la que sostiene su hogar. Creo que este dato es bien importante para que lo tomemos en cuenta. ¿Cómo hemos desarrollado esta colocación? Aquí vemos que se ha colocado principalmente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Siendo El Salvador el que ha colocado el 43% de los recursos. Particularmente me gustaría decir que en El Salvador pues tal vez hemos contado con aliados, con instituciones financieras intermediarias que cuenten con un programa específico para mujeres y que nos permiten pues llegar a esas beneficiarios finales. Es muy importante hacer hincapié en este tema. ¿Por qué? Porque a nivel regional se financia a la mujer de manera particular. Me ha tocado estar, digamos, de primera línea, por así decirlo, financiando este tipo de sector. Y muchas de las instituciones financieras la ven como un crédito productivo más, un cliente más. Pero como bien mencionaban mis colegas en este grupo de panelistas bien interesante que tenemos hoy, es importante desarrollar productos especialmente para las mujeres. Esto es un avance de lo que llegábamos al cierre de junio del 2021. Importante mencionarles que empezamos a colocarlo en julio y al cierre de junio hemos colocado más de 354 millones a nivel regional, desde Guatemala hasta Panamá, a través de 28 instituciones financieras. Si bien es cierto, esto ha sido desembolsado, tal vez voy a entrar un poquito en algo técnico, pero brevemente les explico. El BESI desembolsó de manera de anticipo las instituciones financieras. Es decir, les desembolsamos los recursos y la institución financiera empieza a colocarlo y posteriormente nos da una justificación de todos los beneficiarios de esos fondos. A la fecha tenemos el 41% de esos 354 millones justificados. Aquí podemos ver cómo estamos financiando a la micro, a la pequeña y a la mediana, y en qué países, en verdad, van llevando su mayor porcentaje. ¿Cuántos empleos hemos logrado retener o que hemos logrado que se reencontrate? Han sido más de 33 mil empleos. ¿Cuántos de estos han sido mujeres? Han sido más de 5 mil mujeres. Y aquí vemos los sectores, ¿verdad? Que el que vemos, el que ha sido más beneficiado, pues ha sido el sector comercio. En otras informaciones, la Corte Suprema de Justicia ha aceptado un recurso por inconstitucionalidad que se interpusieron en contra de tres polémicas leyes aprobadas por la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional. Conozcamos más. Abogados defensores del pueblo informaron que autoridades de la Corte Suprema de Justicia han dado lugar a los recursos por inconstitucionalidad en contra de las leyes de agentes extranjeros, ciberdelito y ley de defensa de los derechos del pueblo. Para nosotros, como abogados defensores del pueblo, pues nos complace mucho saber que la Honorable Corte Suprema de Justicia está tramitando los recursos de inconstitucionalidad y está siguiendo el procedimiento que la ley de justicia constitucional establece. ¿Qué implica esto, doctor? Una vez que le dan lugar a este recurso, ¿qué prosigue? Bueno, mira, lo que sí está dejando sentada la Honorable Corte Suprema de Justicia es que en su numeral 2 está diciendo que se le concede al señor Presidente de la República de Nicaragua, don José Daniel Ortega Saavedra, y al Presidente de la Asamblea Nacional, al doctor Gustavo Eduardo Porra Cortés, para que en el plazo de 20 días, una vez que ellos sean notificados, ellos rindan un informe referente a estos recursos de inconstitucionalidad que nosotros interpusimos. Asimismo, le están dando intervención de ley a la Procuraduría General de la República para que se persone ante la Corte Suprema de Justicia. Él explica que lo que ahora procede es que las autoridades involucradas brinden informes sobre las normativas recurridas. La constitución política es la supranorma y toda norma o ley que se le oponga no tendrá ninguna validez jurídica, por decirte algo. Por ejemplo, en el caso de la ley de agentes extranjeros de ciberdelitos, nosotros decimos que ahí se transgrede el artículo 38 de la constitución política. Perdón, el artículo 32, que dice que los nicaragüenses somos libres de expresar lo que pensamos, lo que sentimos individualmente y colectivamente por los medios que sean necesarios. Es decir, no puede venir la ley de ciberdelito venir a coartarte un derecho que es constitucional. Vos, como hombre de prensa, vos tenés derecho a informar. Ese es tu trabajo. Además, nosotros citamos el artículo 57 de la constitución política que dice que el nicaragüense tiene derecho al trabajo de acuerdo a la naturaleza humana. Los periodistas son profesionales de la comunicación y por lo tanto ejercen una función social. Por lo tanto, nosotros les hacemos ver a la Honorable Corte Suprema de Justicia que esta ley trastoca ese derecho de la libertad de expresión. Vamos a abordar ahora temas económicos y es que algunos directivos de la Comisión Nacional Ganadera afirman que la producción de leche en nuestro país se mantiene estable. Tiene muchas expectativas en cuanto a la exportación de este producto. En relación al mercado interno, aseguran que están satisfaciendo la demanda. Veamos. En los tiempos de invierno, que es cuando realmente las vacas producen más, hay más pasto y hay más oferta de leche. Entonces, realmente hoy por hoy se han abierto nuevamente los mercados centroamericanos y entonces, es decir, la leche que se transforma en queso, moralique, crema, quesillo, pues está saliendo del mercado interno. Entonces, los productores, es cierto que no han llegado a adquirir los precios, los mejores precios, pero sin embargo se les está pagando, digamos, un promedio de 10 córdobas por litro, que estuvo a 5 a 4 córdobas. De tal manera que va repuntando, a pesar de que estamos en invierno, es decir, como te digo, pero sí, es decir, los esfuerzos que hacen las cooperativas, que hacen las industrias, ¿verdad?, de tratar de colocar el producto transformado en los mercados centroamericanos y Estados Unidos, están trabajando 100%, pues. Siempre con las dificultades que han habido y hoy más que nunca, pues las dificultades que los precios de los insumos se nos han crecido de una manera increíble. Es decir, pero el ganadero, hombre, de repente tiene que vender parte de sus activos para seguir trabajando, porque es lo que sabe hacer. ¿Cómo están las exportaciones, don René? Entendemos de que han habido constantes reuniones, miembros de Canislac, con organizaciones regionales para dinamizar esto. Sí, las exportaciones de leche se mantienen, ¿verdad? Se mantienen en los mercados históricos, en El Salvador, en los mismos Estados Unidos, en Costa Rica, de tal manera, pues, internamente, y otros mercados, Guatemala, pero poco. Pero la verdad es que sí, todo lo que es la leche, estamos dándole respuesta, o las cooperativas, lo que mueven esto, pues. Es decir, las industrias están dando respuesta al sector, al primer enlabón, que es la producción de leche. Por otra parte, es decir, en cuanto a la otra parte componente del ganado, que es la carne, también, es decir, hemos tenido buenos números. Es decir, comparado con el semestre pasado, este semestre, nosotros logramos exportar 47 millones más que el semestre anterior. Y después de eso, esto se debió, no tanto a los volúmenes exportados, sino que fueron a los precios internacionales, que vinieron a... Los precios subieron de 5 dólares el kilo de carne, por decirte algo, de 4 dólares, 80, 65, subió a 5,08. Eso significa un porcentaje bastante razonable y considerable para poder haber exportado, es decir, 47 millones más que el año pasado. Millones de dólares. Millones de dólares, sí. Los productores ahorita están más de 4 millones de litros diarios. Pero sí, se consumen. Y la otra alternativa es que la gran mayoría de los ganaderos, o no la gran mayoría, una parte de los ganaderos, estamos tratando de transformar nuestra leche en carne. Entonces lo que hacemos es dejar tener los mamones, para evitar, es decir, que el mercado se sienta presionado con las ofertas de leche. En otras informaciones, el Comité de Protección de Periodistas nos ha solicitado la liberación del cronista deportivo Miguel Mendoza, detenido desde hace varias semanas acá en nuestro país. Ramón Mendoza cuenta que su familia no ha tenido paz desde que su hermano, el periodista Miguel Mendoza, fue detenido por las autoridades nicaragüenses el pasado 21 de junio. Nosotros sabemos que Miguel Mendoza no ha cometido ningún delito, y es por lo que más te preocupa, porque al final no puedes hablar y no puedes decir nada porque te pueden meter preso. El Ministerio Público de Nicaragua informó que el periodista deportivo está bajo investigación por el supuesto delito de traición a la patria. Sin embargo, organizaciones de periodistas y su familia sostienen que la verdadera razón de su arresto es por ser una voz crítica. Los principios fundamentales de Miguel se rigen en amar a Nicaragua, en estar al lado de los pobres, en denunciar las arbitrariedades que este gobierno hace, en denunciar la falta de democracia que hay en este país. Natalie Zogwick, representante del Comité para la Protección de los Periodistas, compartió con la Voz de América su preocupación por el reportero. Periodistas no son criminales, que hacer periodismo no es un delito, entonces tenían todo el derecho de hacer su labor periodística. En ese momento, Nicaragua no es un espacio seguro para la prensa libre y para periodistas. Advirtió además sobre el incremento en la migración de reporteros. Estas investigaciones criminales contra hasta periodistas, es muy probable que muchas personas van a buscar salir. Sin embargo, el gobierno sandinista insiste en que los periodistas independientes son terroristas de la información que buscan desestabilizar el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar, tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con mucha más información, acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Los directivos de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua tienen altas expectativas en este ciclo agrícola. De hecho, esperan aumentar la producción, debido a que hasta el momento ha habido buenos resultados debido a los precios internacionales, no así en el volumen exportado. Así lo explica Álvaro Vargas, presidente de Upanipi. Las expectativas que teníamos, recordar que aquí la agricultura y el sector agropecuario dependen del tiempo, del clima y de la lluvia. Los cultivos de riego son caña, arroz, y son bien pocos. Por tanto, dependemos de la lluvia. Recordar que tuvimos un mes de retraso en la entrada del invierno que nos tenía preocupados, porque teníamos dos elementos favorables para el ciclo agrícola. Uno era que estaba previsto una buena temporada de lluvia y los precios internacionales también han dado alza de todos los cultivos. La caña, el maní, el azúcar, el café mismo han tenido alza. De todos estos dos elementos, lluvia y precios al alza del sector agropecuario, provocó que la banca comercial financiara este ciclo agrícola. Por tanto, estamos viendo cómo podemos venir e incrementar nuestras áreas de siembra, porque a la fecha tenemos una disminución en volumen en las exportaciones, comparado de enero a junio del 2021, comparado con el año pasado, una caída del 13%. El incremento de las exportaciones ha sido por un tema de valor o de precios internacionales de los productos de agroexportación. Entonces, queremos ver cómo podemos recuperar esas áreas de siembra, pero indudablemente la reforma del 2019 sigue golpeando durísimo al sector en los costos de producción, sumado a incrementos que tenemos también en los principales rubros que se utilizan, fertilizantes e insumos del sector agropecuario, tienen sumamente golpeada la hoja de costo de producción, que es lo que estamos viendo, y es sumamente importante que el gobierno tome nota de esto, pues que independientemente del esfuerzo que haga el sector y los productores, si tenés esos cuellos de botella, pues el combustible, la energía eléctrica, y principalmente la reforma fiscal que grabó todos los insumos y fertilizantes del sector veterinario y agrícola, tienen duramente detenido el sector, y como te digo, tenemos una disminución del 13% incremento de caída en las exportaciones en volumen, no así en valor que tenemos un incremento del 18%, pero es un tema coyuntural, pues que el precio internacional de los productos está al alza. Cuando usted me habla de incrementar el área de siembra, ¿en qué rubro sería? En todos los rubros del sector agrícola, pues recordá que tenés caña, tenés café, que ha estado deprimido el precio en los últimos 5 o 6 años, y que ahorita está en incremento, entonces son oportunidades que vos tenés para incrementar áreas de siembra, incrementar las exportaciones en volumen, que es lo que te mantiene a vos. Entonces ese es un llamado, pues, o un banderazo, un banderillazo al gobierno, al Ministerio de Hacienda, que tiene que revisar el tema de los impuestos, o de la reforma fiscal, pues, que también según la ley había un compromiso de revisarlo a los tantos meses para poder hacer ese ajuste que fuera necesario, y hoy creemos que es el momento. Una última consulta, ¿las lluvias del Caribe les afecta algún rubro en esa zona? Pues no necesariamente, lo único es el cuidado, pues el exceso de agua, el desborde de ríos, pues al ganado los puede llevar, entonces es solamente tener cuidado, y indudablemente, pues el cuidado que tiene que tener la población, pues en el tema de los desbordes de ríos, los quebrados y sajones que hay. En otras informaciones, los dirigentes o los jefes del Ejército de Honduras y de Nicaragua han sostenido un encuentro virtual, donde han presentado los resultados del trabajo conjunto desarrollado en esa zona fronteriza entre ambas naciones. Veamos. El 14 de julio de 2021, se llevó a cabo reunión de trabajo virtual entre el comandante en jefe del Ejército en Nicaragua, general de Ejército Julio César Apilés Castillo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general de División Tito Livio Moreno Coelho, con el objetivo de continuar ampliando y fortaleciendo las excelentes relaciones de cooperación entre ambas instituciones militares. En el desarrollo de esta decimoquinta fase de la operación Sandino Morazán, en la área cercana a nuestras fronteras, se patentiza esa determinación nuestra y de ustedes por tratar de brindar a nuestros pobladores de la área fronteriza las mejores condiciones de seguridad, de estabilidad, de tranquilidad y la paz para el desarrollo de las diferentes actividades de estos pobladores. Estas operaciones, Sandino Morazán, son de gran valor para nuestras naciones, para nuestros pueblos, y consideramos conveniente continuar haciendo los esfuerzos necesarios para seguirlas realizando. A nosotros es un gran gusto, como siempre, compartir con nuestros hermanos nicaragüenses. Sabemos del compromiso de las dos instituciones por mantener en nuestros países minimizados los índices de violencia y colaborar con todas aquellas actividades en beneficio de nuestro pueblo. Es un enorme honor esa camaradería que siempre nos ha unido para compartir esta mañana las experiencias vividas y ver las actividades que debemos de programar para el futuro y poder seguir manteniendo estas zonas fronterizas seguras. Durante la reunión, se asumieron acuerdos referidos a ampliar fortalecidos mecanismos de cooperación bilateral entre el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, en interés de sostener, de manera coordinada, el enfrentamiento a las amenazas comunes que afectan las tareas fronterizas entre ambas naciones. A su vez, fue evaluada la ejecución de la decimoquinta fase de la Operación Sandino-Morazán en el periodo del 28 de junio al 12 de julio de 2021, destacándose por el Ejército de Nicaragua la retención de 46 personas vinculadas a diversos ilícitos, de ellos 41 nicaragüenses y 5 hondureños. La ocupación e incautación de 551.96 kilogramos de cocaína, 88.625 libres de marihuana procesada, 6 onzas de semillas de marihuana y 50.000 plantas de marihuana destruidas en los sectores noreste de Ayapal. Asimismo, la entrega a autoridades competentes de 449 semovientes, entre ellos 381 reces y 68 equinos. Se ocupó un arma de uso restringido, 14 armas de uso civil, 42 cartuchos de uso restringido, 140 de uso civil. Se retuvo 72 migrantes ilegales, se ocuparon 4.021 dólares estadounidenses y 1.500.000 córdobas en mercancías de comercio, 16 vehículos retenidos vinculados a actividades ilícitas, 7 motosierras ocupadas por las Fuerzas Armadas de Honduras. Se destacan 22 personas vinculadas a actividades ilícitas, de ellos 6 nicaragüenses y 16 hondureños, 30 puntas de cocaína, una área clandestina de aterrizaje inhabilitada, 5 semovientes retenidos, 2 armas de uso civil, una granada PG-7 y 66 cartuchos 9 milímetros ocupados, el decomiso de 146 barras de explosivo Emulex, 1.5 quintales de nitrato de amonio, retención de 305 migrantes ilegales, ocupación de 29.960 dólares estadounidenses, 43.300 lempiras, 352.960 lempiras en mercancías de comercio, 6 vehículos y 3 bombas de agua para drenaje. Vamos a presentarles a continuación las condiciones climáticas en el territorio nacional en las próximas horas. Se detecta la presencia de Felicia como un posible huracán para los próximos días. Se mantiene la posibilidad que se convierta en un huracán categoría número 1 desplazándose hacia el Pacífico Oeste. Como también mantenemos un sistema de baja presión con una probabilidad también de un 80% de posibilidades que en los próximos 5 días se pueda estar desarrollando sobre el Pacífico Oeste de México. Centroamérica mantenemos el desplazamiento de la onda tropical número 10 frente al Pacífico Oeste de México, la número 11 que ha transcurrido su paso sobre el territorio de Centroamérica en este momento encontrándose sobre las zonas de México hacia el Pacífico Guatemala. Mientras tanto, la onda tropical número 12 se desplaza cerca de las Antillas Menores. Las corrientes de bajo nivel estarán siempre afectando nuestro territorio acercándonos siempre de zonas de convección en parte sureste del territorio nacional. Estas son las condiciones actuales durante el comportamiento que se está generando, la número 8 desplazándose hacia el oeste del Pacífico, la tormenta tropical o posible huracán Felicia que se va desplazando, la número 11 que va desplazándose también sobre el Pacífico Oeste, la número 12 que está llegando hacia las Antillas Menores, la número 13 que va circulando en el Atlántico como la número 14 hacia las Antillas Menores. Para el día de hoy 15 mantenemos siempre la onda tropical número 11 desplazándose Guatemala y México en el Pacífico Oeste, la número 12 acercándose hacia el Caribe de Centroamérica y la número 13 llegando cerca de las Antillas Menores como la número 14. Mantenemos un sistema de baja presión siempre localizado en el sureste de Nicaragua cerca de Panamá y la zona de Colombia. Para el día 16 mantenemos el acercamiento ya de la onda tropical número 12, mantenemos siempre la onda tropical número 13 circulando hacia las Antillas Menores y el sistema de baja presión siempre en el sureste de Nicaragua como también de Panamá y de Colombia. Para el día 17 de julio mantenemos que la onda tropical número 12 ya ha transcurrido sobre el territorio de Centroamérica desplazándose sobre la península de Yucatán hacia El Salvador y Guatemala y mantenemos siempre la onda tropical número 13 desplazándose hacia las Antillas Menores y la baja presión siempre en la misma posición del sureste entre Nicaragua, Panamá y Colombia. Estas son las posibilidades de lluvias que pueden presentarse intensamente desde Murra, Río Blanco, La Estrella, El Tortuguero, Pesapolca, Biswey, Rosita, Siona, Alicamba y Ayapal que podrán estar teniendo algunas afectaciones en el transcurso del mediodía a 100 horas de la tarde. Temperaturas mínimas León Occidente 24 a 26 Managua, Masaya, Granada 24 a 25 Carazo, Río 22 a 25 Madrid, Nueva Cebolla 20 a 21 Y Notegas, Te Lima, Tagalpa 19 a 20 grados Centígrados Huaco, Chontales, Río San Juan de 22 a 26 Río Blanco, Nueva Guinea de 23 a 24 Tengono, Minero 23 a 25 Caribe 26 a 27 Esta que las temperaturas máximas en Occidente esperadas de 31 a 34 Managua, Masaya, Granada 29 a 31 Carazo, Rivas 28 a 29 Madrid y Nueva Segovia 28 Esteligen Otega Matagalpa 25 Huaco, Chontales Río San Juan 29 a 31 Río Blanco Nueva Guinea 28 a 30 Triángulo Minero 27 a 30 Caribe 28 a 30 grados Centígros Las velocidades de viento estimadas estarán en 56 kilómetros por hora rafas ocasionales desde Nueva Segovia hasta la zona de Matagalpa y Notega Mientras que Managua hacia arriba mantendremos velocidades de viento que estarán oscilándose entre 35 a 42 kilómetros por hora El Ministerio del Trabajo ha decretado feriado nacional el próximo lunes 19 de julio El Ministerio del Trabajo a través de un comunicado declaró como feriado nacional con goce de salario este próximo lunes 19 de julio por decreto presidencial exceptuando los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por naturaleza y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país Comunicado La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la ley número 290 Ley de Organización Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo Ley número 185 Código del Trabajo vigente en su artículo 164 inciso D hace saber primero que de conformidad al artículo 66 del Código del Trabajo el día lunes 19 de julio del presente año es día feriado nacional con goce de salario en saludo al 42 aniversario del glorioso triunfo de la revolución popular sandinista en consecuencia dicho día debe ser de descanso y con goce de salario para que todos los y las trabajadoras celebremos en familia y comunidad reincorporándose a sus labores el día martes 20 de julio del 2021 segundo se aceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas sociales y de seguridad del país dado en la ciudad de Managua a los 14 días del mes de julio del año 2021 José León Arguello secretario del Mitrap dijo que el martes se reanudan las labores con normalidad para Noticias 12 Gabriela Solórzano Gracias Gabriela por ese reporte es momento de un nuevo corte comercial al regresar más información para usted que bien que continúa informándose con nosotros vamos a noticias de carácter internacional y es que mientras se habla del bloqueo de Estados Unidos hacia la isla las autoridades cubanas han levantado el bloqueo que habían impuesto a las importaciones de medicamentos y alimentos esto incluye además que los viajeros o los turistas también puedan llevar en sus equipajes medicamentos y alimentos sin tener que pagar ningún tipo de impuesto En un momento de extrema escasez y malestar social el primer ministro cubano anuncia la entrada sin límites de comida y medicamentos para todos los viajeros que lleguen a la isla desde la próxima semana que es autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero es decir el equipaje acompañante en el viaje alimentos aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles Una medida excepcional que el gobierno cubano asegura que mantendrá al menos hasta finales de este año pero mientras la población se enfrenta en las calles y hace frente a la lucha también a través de internet los continuos cortes en el servicio por parte de las autoridades dificultan las movilizaciones El presidente Miguel Díaz-Canel hizo autocrítica en torno a las protestas callejeras y reconoció deficiencias sobre todo en los sectores más vulnerables La manera en que están usando internet en estos momentos y que están usando las redes sociales es realmente intoxicante es enajenante provoca muchas angustias con tantas mentiras y yo creo que es una expresión de terrorismo mediático Hacemos un llamado a la solidaridad a la responsabilidad social a la armonía a no dejar que el odio se apropie del alma cubana y que otros introduzcan el odio en el alma cubana el alma cubana es un alma de bondad El saldo de más de tres días de protestas en Cuba ha sido hasta el momento de un manifestante muerto al sur de La Habana Las movilizaciones han trascendido fronteras y han llegado al sur de la Florida en Miami y también Argentina y a diferentes puntos de Latinoamérica donde se estima que hay cientos de miles de descendientes de cubanos y un marcado sentimiento anticastrista Tenemos los derechos de mi pueblo a la libertad de expresión no queremos más asesinatos en Cuba no queremos más desapariciones estamos sintiendo lo mismo que sintió las mujeres de mayo cuando los desaparecidos en Argentina no más presos políticos por reclamar sus derechos queremos libertad de expresión queremos democracia no queremos más dictadura Para el gobierno cubano el descontento social subyace del bloqueo impuesto a la isla por Estados Unidos cuyo levantamiento podría aliviar la escasez pero que probablemente no acallará el gran grito popular muchos aseguran que esta vez no habrá vuelta atrás En Alemania 42 personas han perdido la vida producto de las inundaciones que se han registrado en ese país veamos Alemania Bélgica Países Bajos y Luxemburgo sufren las peores inundaciones del siglo la peor parte se la lleva al oeste de Alemania donde ya son al menos 42 los fallecidos y decenas los desaparecidos muchos cuerpos solo pueden ser localizados cuando baja el nivel del agua las lluvias torrenciales que comenzaron el pasado martes afectan especialmente a los landes Renania del norte Vesfalia y Renania Palatinado las riadas arrastran coches y árboles con una fuerza que desfonde edificios y rompe diques de embalses Esto es más que una catástrofe he trabajado en el cuerpo de bomberos casi 50 años no hemos visto nunca algo así Subimos al piso de arriba fue tan rápido que no podías buscar nada cuando intentaba sacar algo hacer algo ya era demasiado tarde Del otro lado de la frontera en Bélgica se habla de al menos cuatro muertos El desbordamiento del río Vesdre ha provocado el derrumbe de una decena de edificios en la localidad de Pepinster Más de mil viviendas han tenido que ser evacuadas Los rescates solo pueden hacerse en bote Los tejados único refugio para muchos son demasiado bajos para la intervención de helicópteros Estoy un poco enfadada con el ayuntamiento limpiando las alcantarillas Los bomberos que no llegaron a tiempo todavía tienen a gente atrapada en sus casas un poco más abajo No había un bote que fuera a recoger a los ancianos La canciller alemana Angela Merkel de visita en Estados Unidos ha expresado su conmoción y pesar por la tragedia y ha prometido que se hará todo lo posible por encontrar a los desaparecidos La presidenta de la comisión la también alemana Ursula von der Leyen ha asegurado en Twitter que la Unión Europea está lista para ayudar En tanto el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que hay una fuerte probabilidad que las variantes de COVID-19 sean más peligrosas para las personas Veamos Hay una fuerte probabilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus Eso advirtió el jueves el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud El Comité ha expresado su preocupación de que la pandemia esté siendo caracterizada erróneamente como llegando a su fin cuando no está cerca de terminar También ha advertido sobre la fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan a nivel mundial nuevas y posiblemente más peligrosas variantes preocupantes que pueden ser incluso más difíciles de controlar Por otro lado el director de la OMS dijo que China debe cooperar más en la investigación sobre los orígenes de la pandemia cuyos primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en Wuhan La fase 1 ha mostrado algunos avances pero también hay algunos desafíos que deben abordarse y uno de los desafíos es el acceso a los datos sin procesar especialmente los datos desde el inicio de la pandemia los datos sin procesar no se compartieron El funcionario también reconoció que hubo un intento prematuro de reducir el número de hipótesis en referencia a las conclusiones de una investigación conjunta dirigida en China por científicos de ese país y un equipo seleccionado por la OMS que había calificado como muy improbable una filtración del virus desde un laboratorio En ese informe prevalecía la tesis de transmisión de un animal a una persona a través de un animal intermedio aún no identificado En Rusia una peligrosa ola de calor nuevamente pone alerta a las autoridades debido a que puede provocar afectaciones directas a la salud de las personas El cambio climático abraza a Rusia Los moscovitas buscan cualquier resquicio con el que amortiguar las temperaturas récord que se están alcanzando en la capital y que por segundo día consecutivo han superado los 32 grados centígrados Según el Servicio Nacional de Meteorología la ola de calor de finales de junio ya fue la mayor en 120 años por lo que el verano también podría ser histórico Tenemos que cerrar las ventanas porque aparentemente el aire acondicionado está funcionando Nadie lo entiende aparte de nosotros No me queda mucho camino por recorrer pero es suficiente para que me duela la cabeza Las temperaturas por la noche en la ciudad disminuyen hasta los 24 grados centígrados por lo que el alivio no es excesivo Según los científicos Rusia es uno de los países más expuestos a los efectos del calentamiento global en especial las regiones Ártica y de Siberia Precisamente a esta última el Kremlin ha enviado aviones militares helicópteros y efectivos para pagarlos cerca de 300 incendios que hay en la zona y que ya han devorado casi 800.000 hectáreas Yakuti es el territorio más afectado con 133 fuegos y más de medio millón de hectáreas calcinadas Además de las altas temperaturas las malas prácticas también han sido causa de la expansión de las llamas En España las autoridades y los ciudadanos han hecho un homenaje a las víctimas de COVID-19 incluyendo al personal médico que ha fallecido producto de la pandemia Sin embargo este homenaje se da en medio de un quinto rebrote de coronavirus que se registra en esa nación Un homenaje solemne España realizó el jueves una ceremonia para recordar a las víctimas del coronavirus y aplaudir a su personal médico Todavía hoy seguís en primera línea atendiendo a los ciudadanos vacunando día y noche en todos los rincones de nuestro país para que todos podamos estar a salvo cuanto antes Sois un referente ético y social y un motivo de esperanza para todos los ciudadanos España enfrenta en estos días una explosión de contagios debido a la propagación de la variante Delta principalmente entre los menores de 30 años todavía poco vacunados El explosivo repunte de casos no se traduce por el momento en un alza de los fallecimientos y la presión hospitalaria sigue siendo mucho menor que en olas anteriores gracias al buen ritmo de la campaña de inmunización Según las cifras del Ministerio de Salud seis de cada diez españoles han recibido al menos una dosis y más del 47% ya están completamente vacunados La vacuna permite ilusionarnos con un futuro mejor donde podremos recuperar el consuelo en los abrazos que el virus nos quitó La ciencia ha ganado de nuevo Este acto se celebra un año después del primer homenaje realizado a los fallecidos por la potente primera ola de la pandemia que golpeó a España con mucha dureza El Ministerio de Sanidad ha reportado más de 80.000 muertos por el virus y más de 4 millones de casos confirmados Defensores de tres líderes campesinos Medardo Mairena Freddy Navas y también Pedro Mena han interpuesto un recurso de exhibición en favor de estos tres detenidos Miembros de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos han interpuesto un recurso de exhibición en favor de los líderes campesinos Medardo Mairena Pedro Mena y Freddy Navas Desde que fueron detenidos hace 10 días no se ha podido tener ningún tipo de comunicación con ellos En el caso de este segundo recurso de exhibición personal pero por ahora va dirigido por una amenaza grave a la integridad física lo interpusimos con la finalidad de que el Tribunal de Apelaciones valore esta solicitud y que se cumpla con el procedimiento establecido en la Ley de Justicia Constitucional cumpla con el efecto de otorgarse este recurso de dar trámite de darle lugar de que el Tribunal nombre un juez ejecutor a fin de que se apersone a la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el Chipote a intimar a la autoridad policial para que exhiba a estas tres personas para conocer las condiciones físicas en las que se encuentran ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecido en un sinnúmero de sentencias en cuanto a que la incomunicación de los privados de libertad y más aún con un sustento de una detención con un antecedente de una detención ilegal estas personas pueden inferirse de que están sometidas a prácticas de torturas tras torturales inhumanos de danos entonces en ese sentido nosotros siguiendo la coherencia de la gravedad de los hechos estamos interponiendo este recurso de exhibición personal para poder conocer las circunstancias de salud y de la integridad física misma de ellos para poder actuar conforme a la ley la doctora Oviedo explica que no es normal que ocurra este tipo de privación de los derechos constitucionales de los detenidos cuando las leyes de la república son claras en este sentido lo que está sucediendo con estas tres personas y con muchas personas más en este momento en esta crisis que vive el país es totalmente violatorio no solo a derechos procedimentales porque estos derechos procesales están contemplados en nuestras normas nuestra norma nacional de procedimiento penal pero esto también está recogido por la constitución política de Nicaragua que es la carta magna que es la ley suprema que debe de respetarse por encima de las leyes ordinarias e inclusive esto está recogido en los tratados y convenios internacionales en temas de derechos humanos el derecho a la defensa uno de los derechos fundamentales una garantía mínima de los privados de libertad y debe de respetarse así mismo contempla también no solo el derecho a la defensa sino va más allá en el hecho de que ellos tienen derecho de poder ver a sus familiares porque en la lógica de esto Marco es que el privado de libertad no puede venir y tener acceso a un abogado entonces ¿cuál es el trámite a esto? entonces el privado de libertad a través de sus familiares hace ese contacto con sus abogados y así es que se logra poder tutelar con ese derecho de una defensa y de una defensa de su elección Marcos Medina Noticias 12 Información de último minuto que sucede en Chile y es que carabineros han detenido a madres y a constituyentes que se encontraban exigiendo la libertad de presos políticos esto ocurre con lujo de violencia donde las autoridades también han reprimido las manifestaciones de violencia symbols civil ¡Oye, son constituyentes! Ahora, carabineros, golpea a constituyentes que defiendan a las familias y al diputado. Boris Barrera también. Chile viola los derechos humanos. Los constituyentes defienden a las familias y carabineros los reprimen. ¿Dónde están fiscalizando? ¡Chile viola los derechos humanos! ¡No se puede llevar detenidos constituyentes! ¡Me coge la foto de mi hijo! ¡No se puede llevar detenidos! ¡No se puede llevar detenidos! a los familiares y amigos de presos políticos quienes se estaban manifestando pacíficamente en la Plaza de Armas, junto también a constituyentes quienes salieron de la Asamblea Constituyente para poder acompañarnos en esta manifestación por la libertad y por la celeridad de la tramitación del proyecto de ley de indulto general. Vamos a ver cuáles son sus condiciones, nos reprimieron brutalmente, nos golpearon y eso también lo vamos a denunciar y vamos a establecer las queridas que correspondan. Hasta aquí nuestras informaciones, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, 6 de la tarde, ampliación de todas estas informaciones. Será hasta entonces, buena tarde y feliz almuerzo.